Los 5 mejores perfumes diesel para hombres Para mí, el perfume Club de Nuit de Armaz es simplemente exquisito. Desde que lo probé por primera vez, quedé fascinado por su aroma intenso y persistente que dura todo el día. Esta fragancia es perfecta para cualquier ocasión, ya sea para salir con amigos o para una reunión de negocios. El tamaño del frasco es grande y durará mucho tiempo. Además, su diseño elegante hace que sea un regalo ideal para cualquier hombre elegante y sofisticado. Definitivamente recomiendo este perfume a todos los hombres que quieren lucir bien, y dejar una impresión duradera en quienes los rodean. Me encanta la fragancia Diesel Only de Brave, es una mezcla fresca y masculina que siempre recibo a lapos cuando la uso. El vaporizador spray hace que aplicarla sea fácil y cómodo, y dura todo el día sin necesidad de volver a aplicar. Además, la botella en forma de puño es un detalle genial que le da aún más personalidad al producto. Definitivamente la recomendaría a cualquier hombre que busca una fragancia atractiva y duradera. Me encanta la fragancia de esta colonia de Calvin Klein. Es fresca y masculina, perfecta para cualquier ocasión. La botella es elegante y fácil de usar. El olor perdura por varias horas, por lo que no necesito reaplicarlo a menudo. Es definitivamente un buen precio por la cantidad, y calidad que se obtiene en una botella de 150 ml en general, lo recomendaría a cualquier hombre que busque una colonia con un aroma fresco y duradero. Esta es mi nueva fragancia favorita. He probado el Phantom Et Vapo de 100 ml, y debo decir que es un perfume espectacular. Desde el primer momento en que lo olí, me cautivó su aroma masculino y elegante. La fragancia es fresca pero a la vez intensa, lo que la hace perfecta para cualquier ocasión. Además, su duración es excepcional, lo que te garantiza que estarás perfumado todo el día. Sin duda, es una excelente opción para aquellos hombres que buscan un perfume que les haga sentir seguros y con estilo. Me encanta el perfume Diesel Only de Brave Tattoo, es perfecto para hombres que quieren tener un aroma único y duradero. La botella tiene un diseño muy original y elegante, con un vaporizador que permite una aplicación fácil y precisa. El aroma es fresco y sofisticado, con notas de cítricos, jengibre y lavanda que se combinan perfectamente. Además, la duración es excelente y deja una impresión memorable. Definitivamente recomendado para aquellos que buscan un perfume masculino y distintivo. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.